Salieron al frente para desmentir la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo y la Gerencia Regional de Educación. Son representantes del Arzobispado Metropolitano de Trujillo, los que negaron que los colegios públicos católicos Santa Rosa y de Anza Vedra realicen cobros indebidos como parte de la matrícula, cuyo concepto es gratuito. Se desdibuja la realidad al calificar los aportes de los padres de familia como actos ilícitos y pretenden desprestigiar, descalificar y desacreditar la enorme labor de la educación. Margarita Tupac Yupanqui, directora del Centro Educativo Santa Rosa, negó que soliciten documentos como partida de bautismo y certificado de matrimonio para matricular a los menores. También tenemos estudiantes, estudiantes de otras confesiones religiosas. 80% de padres de familia son padres solteros. Hay un buen grupo de 50% de papás que conviven. Ningún documento es obligatorio. Son referentes. La directora del citado plantel sostuvo que en la inspección realizada por la Defensoría del Pueblo y la Gerencia Regional de Educación, no se levantó ninguna observación. No tengo ninguna observación. ¿Tiene el documento usted madre de la Defensoría en el que no le realizan ninguna observación? Aquí está. La visita que tuve del comisionado fue el día 22 de enero. ¿Se levantó alguna observación? Ninguna observación como lo ven ustedes. También indicó que viene evaluando exigir una rectificación a las mencionadas entidades por incluirlos en la lista de 44 colegios infractores. Gracias por ver el video.